Y hola a todos, bienvenidos a un video más en mi canal y al último video del capítulo 2 Y sí, decidí hacer un poco un recorrido final por el mapa antes de que todo termine En la hora que están viendo esto, faltan 5 horas para que termine básicamente el capítulo 2 Y por ende también la temporada, obviamente, y nos veamos de nuevo dentro del capítulo 3 y el nuevo mapa Pero quería hacer un poco esto como cápsula del tiempo hasta cierto punto también Para vernos el próximo capítulo, así que vamos a empezar en Campo Caligine Y sí, esto va a ser un video largo probablemente, pero bueno, es lo que es En todo caso me puse gravedad de asteroide para poder ir recorriendo este sitio un poco más rápido Porque saben, es demasiado sitio Vamos a ir haciendo una vueltita así, si les parece Así que si les parece, vamos a ir caminando de campo hacia Metrópoli, por ejemplo Obviamente yo tengo los nombres en español de Latam, por si acaso Aquí nada, ciudad comercio aquí, nada, pisos picados, sorry, sorry Pero bueno, vamos a irlo Tengo que decir que Campo Caligine, y de hecho iré diciendo un poco mis opiniones y demás Sobre cada uno de los puntos de interés, los cambios que hay en la isla y demás Este lugar siempre me ha gustado mucho para caer Siempre ha sido de buen loot, al ser que está un poco apartado Da el chance, este, normalmente Dependiendo si el bus pasa por donde está uno Pues de tener un loot decente Y alejarse un poco del trayecto del bus y lo que sea Cuando no está, pero eso sí, el bus pasa cerca ahí Todo el mundo va a caer aquí directamente Es un sitio relativamente visitado, no estoy diciendo que sea el top, top, top para nada Pero sí que cuando menos interesante se pone dependiendo la partida Pero siempre es un sitio agradable de caer, creo yo Es un buen drop, la verdad es que sí Luego hay que decir que esto es más que nada de este capítulo Slash el anterior, pero realmente es de este capítulo Cuando estrelló la nave contra el mapa A ver, sinceramente Estos fragmentos de nave y demás Ojalá hubieran sido mucho más Que solo Las naves chiquitas Porque son las naves más pequeñas realmente No son la, no era la nave madre La nave madre está al horizonte, allá al fondo En el mapa y nada más No está, este En fin, no está en ningún otro lado La verdad es que hubiera sido cool que un trozo gigante de la nave madre Partiera el mapa, un rollo así O sea, que estuviera la mitad o algo, no sé Hubiera sido cool que hubiera un pequeño extra así Y que hubiera más de estos ductos alienígenas extraños de aire Que la verdad es que son bastante útiles Luego, albercas Aunque aquí está agarrado por una de las anomalías estas Realmente este es el paralelo Grande, digamos La anomalía gigantesca En general, este es como el lugar tal vez más popular de drop Aunque también, obviamente, parque placentero Digo, no estoy quitándoselo, ni se lo quitaré Y esto es un poco como la contraparte Si se fijan, si lo partimos a la mitad del mapa Tenemos en la misma diagonal este aquí Y en el lado opuesto exacto este aquí Dependiendo por donde venga el bus Uno tiene una de las dos ciudades principales Básicamente Este, con Con esas dos Sinceramente Así que la verdad es que Pues, pues saben Sí, estos son los lugares principales Buen loot Buena, buena acción general y rápida En cuanto uno cae La verdad es que si vamos a marcar hasta Metrófoli Porque estoy yendo para otro lado completamente Estoy alterando aquí la vuelta Pero, pero en sí En general, albercas siempre ha sido bastante buena Además que albercas tiene la particularidad De que uno puede estar en las afueras de albercas Ven aquí estas, todas estas áreas Y un poco hasta allá abajo también Y conseguir algo de loot Para poder empezar Y luego meterse en la batalla grande Dentro de la ciudad como tal Si es que uno lo desea Sinceramente el barco siempre me ha dado un poco ese feeling De pisos picadosos Rascos cielos, recostadosos Como quieran llamarle Siempre me ha dado un poco ese feeling Porque también está como dentro de Rodeadito montañas Uno tiene que llegar a Saben, no sé Tiene ese rollo Y además que la posición también es relativamente similar En términos de De aprovechamiento De caer ahí con el mapa y demás Metrópoli No tengo que hablar mucho de Metrópoli Porque bueno, ha estado aquí dos capítulos ya Así que vamos a ver si Metrópoli se mantiene Y sigue la lucha hacia el siguiente capítulo Lo que sí es cool de Metrópoli Más allá de como punto Como punto de caída está bien Es un buen lugar Es un buen lugar para también llevarse Bastante buenos materiales y demás Es que uno está buscando buenas primeras Pero además Metrópoli queda cerca Y no vamos a ir a todos esos lugares Pero digamos, tenemos aquí la gruta Que ahorita está inundado todavía Y tenemos abajo El famoso búnker Cerca de Rincón Rencoroso Que de hecho vamos a bajar hacia allá Pero la verdad La verdad Esa como posición Y de hecho yo creo que es como La mejor zona de aterrizaje Para mí personalmente Si me preguntan Así como lugar Más útil Es esta esquinita De aquí abajo Ya sea campo Rincón Metrópoli O albercas Esta pequeña Cadena de ciudades Digamos Es súper buen sitio Para caer De cualquiera de esos lugares Sin importar que uno Si no se caen Uno cae en otro Cae en otro Y listo El mundo va bien Creo que sí Eso creo que es una constante Y la verdad es que yo no lo No sé Creo que seriamente Es el mejor lugar de caer Dentro de este mapa Este lugar casi no ha cambiado Sinceramente Lo único que cambió Fue recientemente Que al fin se abrió El bendito Bendito búnker Y al final Lo tenía demasiado dentro Aunque hay que ver Uno nunca sabe Tal vez en el evento Al final de capítulo En unas horas Vayamos a ver Que algo suceda O salga de ese búnker Más allá de los benditos Este Bruts y tal Pero bueno Eso ya se verá Tengo que decir Que vengo aquí Porque aquí están Las estaciones estas Que son como Rollos de exploración Y demás Que tal vez Esto no estuvo Que haber dado una señal Porque digo Si en la montaña Tenemos estas antenas Y demás Tal vez son para algo Y bueno El búnker puede estarse Aprovechando De esas antenas Y cosas Pero sí La situación meteorológica Y aquí abajo Tenemos El famoso Rincón Rencoroso Rincón Rencoroso Dependiendo Dios Que me rompo Las patas Dependiendo La La temporada Es más o menos Este Destacable Porque ha tenido Lo suyo Ha tenido La época en la que estaba Aquí Dormía búsculas Allá Y todos esos rollos Siempre han sido Han sido lugares Interesantes Recuerdo cuando Recién estaba empezando O volviendo A jugar Fortnite En el capítulo Dos Estuve Que me voy a matar Los siguientes kilómetros En el capítulo Dos Temporada dos Recuerdo que llegaba Aquí y me quedaba Como What Que es este lugar Porque Ni siquiera me había enterado En ese momento Que habían cambiado el mapa Para ese momento Yo no jugué El capítulo uno La temporada uno Perdón El capítulo uno Así que lo jugué Y pues nada Me intrigaba ese sitio Y ni me acordaba Cómo llegar Ni dónde Ni nada Pero siempre Me parecía interesante Como caer Y lo que reitero Está como en ese Triangulito De puntos de interés Ahí en la esquina Que es muy muy genial Sinceramente La verdad es que creo Que es como Tal vez mi zona favorita Aterrizada potencialmente Esta como esquinita Digamos Del mapa Potencialmente Igual hay cosas cool En el resto del mapa Evidentemente Pero esa esquinita Siempre ha sido muy dinámica Si no quiere Trajordear un rato Por más que uno No sea trajordear En absoluto Pero si no quiere jugar Más Estar más Suetoso Saben Va un poco bien Para eso Tengo que decir Este no es un punto De interés Como tal Pero este laguito Siempre me ha caído Bien Creo que no tiene nombre Ni nada Bueno en la mapa Obviamente no tiene nombre Pero este laguito Siempre me ha caído Bastante bien No se los voy a negar Siempre ha sido un lugar Que me ha agradado De vez en cuando Uno viene por acá En las últimas temporadas Si uno busca animales Este siempre ha sido Un buen lugar Para encontrarlos Dependiendo por lo que sea Que uno esté haciendo En el momento O la misión O lo que sea Pero la verdad es que sí Siempre me ha caído Bastante bien Este sitio Definitivamente La gravedad reducida Fue la idea Del siglo Seriamente Por Dios Vean la velocidad De que vamos Pero bueno Este punto intermedio Aquí Y además Están estas cosas Las bases militares Son una súper buena edición Desde que se agregaron No han dejado De ser interesantes De utilizar Son cool lugares Que visitar La verdad es que 10 de 10 de 10 Esta cosa alienígena Hubiera sido buenísimo Que Dios Me voy a morir Dios Hubiera sido buenísimo Que se extendiera Hacia arriba Y que lo ayudara Uno a subir rápido O bajar rápido Este lugar Eso hubiera sido 10 de 10 Pero de todos modos Está bastante bien Le ayudó a uno a hacer Una rotación Un poco más rápida Del sitio Y largarse después Del luteo Aquí Particularmente Esta temporada Lo que tiene Este lugar Muelles mugrientos Es el NPC Que está aquí Es el más Probablemente El NPC Que más he farmeado De misiones En esta temporada Con diferencia Diría yo Además aquí He hecho varios reviews Y otras cosas En el pasado Otras skins Este lugar siempre es bueno Es como estándar No es El top del top Siempre No siempre es El mejor lugar Para aterrizar Pero es una buena opción Una sólida opción B Es uno de esos sitios Que igual Y no vienen Mal del todo De hecho Debería agarrar algo De luz aquí Solo por los loles Vamos a ver Si me encuentro Algo interesante De hecho No puedo saltar Recordemos eso Si salto Voy a saltar Hasta el infinito Y más allá Y me va a llevar Esto Porque uno nunca sabe Pero bueno Eso es lo que tenemos Con muelles mugrientos Es un sitio Creo que no No sé Es como una mezcla De varias cosas Del capítulo 1 En un solo sitio Porque estoy seguro Que si uno lo ve Uno dice Ok Están los hangares Estos grandes Metálicos Que uno puede pensar En POIs Del capítulo 1 Claramente Hay cosas De los contenedores Estos Otros POIs Diferentes Del capítulo 1 También Hay como mezcla De POIs Famosos Del capítulo 1 En un solo sitio Pero no sé yo Si llegó a ese mismo Lugar Yo creo que tal vez El problema es que Como está tan apartado Que sé perfectamente Que lo que quisieron hacer Es apartarlo Para que no tuvieran que Para intentar A ver Apartar muchos lugares Para que haya intereses Alrededor Y no solo el centro Pero yo creo que Eso produjo un efecto Valle en el centro De que están todas las montañas Y cosas hype De afuera Pero también está el centro Y el centro siempre Estuvo algo sucediendo Sería interesante Y ojo que No voy a tener Ni rumor Ni leak Ni nada Pero sería interesante Que tal vez En alguna temporada El centro sea una montaña Y sea un lugar más Comillas vacío Comillas Y tal vez así Se sente un poco más De la acción En los alrededores Y eso podría ser Un sitio Una manera interesante De abordarlo Acumulaciones airadas Tengo que decir que Este lugar Antes caía mucho más aquí Con el tiempo no tanto Pero sí tengo que decir Que me gusta muchísimo Lo que hicieron Con lo de Kevin de aquí El hecho de haber visto Que Kevin salió De acá Y además El pequeño detalle De Kevin out De aquí En esta temporada Muy Muy buena Movida Kevin siempre estuvo En la isla Nunca se fue Desde el capítulo 1 Siempre se mantuvo aquí Esperando que llegara La nave madre Y quién sabe Qué es lo que quiera ser Realmente La reina Pero a ver 10 de 10 Sinceramente 10 de 10 Con eso El sitio Esta es cool Sinceramente Es bueno Por materiales Particularmente Si uno busca Eso en sí De sponsey De cofres Y cosas así Es un poco más Diría que es un poco más X Sinceramente La verdad es que sí Pero no es No es un mal lugar Además que siempre Tiene la cosa esta Pues las acumulaciones Uno se puede tirar En ellas Y largarse rápido De ahí Y eso es algo Que es muy positivo Para lugares como Dios mío Pero los animales Aquí Qué Dios mío Están exponiendo A lo loco Pero a lo loco Adiós animales Lo siento Lo siento Lo siento Nos veremos La granja esta Me agrada Las granjas Siempre han sido Situaciones raras Porque siempre Terminan siendo destruidas De alguna u otra manera Actualmente La granja La más granja Granja ahorita Es cultivos corrientes Y que es la que Está sustituyendo Complejo corriente No sé La granja siempre ha tenido Una cosa extraña conmigo Nunca han sido Mis lugares favoritos Favoritos Son divertidos de jugar Pero nunca Aterrizar ahí Nunca me han hecho click Esta me gusta un poco más Porque es un rollo Bastante diferente Pero aún así Nunca ha sido Mis sitios favoritos Además que tengo malos recuerdos De las misiones Que pedían Matar a alguien En los restaurantes Y había que estar cayendo Aquí cada tres Según Jesús Dios Esas son las peores misiones Del día Que no le pueden salir Por mucho Luego ya tenemos otra Este base militar Obviamente Que reitero Súper buena edición Desde que se agregaron Me encantan Son buenos lugares Repartidos por el mapa Y ojalá haya cosas De ese estilo En el siguiente mapa O la siguiente versión De lo que sea Que nos den Que probablemente no se sabe La verdad es que Son buenas adiciones Porque son lugares chiquitos Que no necesariamente Son lugares de nombre Pero tienen su buen loot Como para una o dos personas Y saben Tienen como esa situación Luego acantilados Ahora no Esos nada Entre otro lugar Que tal vez lo comparo un poco Con campo calígine Que tiene su propia personalidad Diría yo Este sitio Es buenísimo Para cosas de pesca Específicamente Todos los barriles Y cosas de pesca Que hay aquí Esa casa Nadie cae ahí Pero tiene Tiene una cantidad De cosas interesantes No sé yo Si sea mi lugar favorito Necesariamente Visualmente y demás Si me gusta mucho Pero de caer Y utilizar No estoy seguro Pero es un lugar Que es bastante Bastante emblemático Del capítulo Como tal Esto que es A un cuervo Con esto de que puedo saltar De esta manera Uno se confunde con la vida Pero bueno Continuamos Vamos a bajar Al emblemático De todos los emblemáticos Vamos a ir hacia allá Y tengo que decir Me parece muy cool Que hayan mantenido Las agujas Bueno Las torres Estas agujas Como se quieran llamar Dentro del mapa Creo que Creo yo que el mayor fallo Dios Voy a terminar muriendo Antes de caer Antes de llegar al final El mayor fallo Para mí En el mapa De este capítulo Es que no mantuvo Los cambios Creo que ese es el gran fallo Porque en el capítulo Temporada 5 Perdón Tuvimos Oh un botiquín Saben que voy a decir eso Mientras me tomo ese botiquín Porque no quiero morir En la temporada 5 Por ejemplo Bueno mentira Temporada 3 Se inundó el mapa entero Y hay cambios De la inundación Que se mantuvieron Como la llegada De Castillo Coral Que se inundó la gruta Y cosas así Pero no hay realmente Mayor cambio De que se haya mantenido Inundado Ni nada así Por ejemplo Hidro 16 Hubiera sido muy interesante Que se mantuviera inundado Y por ende también El pantán Y cosas así Creo que me lancé a mi muerte Creo que me lancé a mi muerte Creo que me lancé a mi muerte Dios Ok ya me salvé En general Eso Y sí Después de la temporada 6 Es cuando creo que Se empezaron a mantener cosas Porque algunos sitios Se mantuvieron con ese look Naranjita Como este ¿Cómo se llama? Ciudad de la Calavera Se mantuvieron ese estilo De casitas Como coloniales extrañas En algunos lugares también Luego empezó Lo de las agujas Que les estoy mencionando Luego está lo del capítulo 7 Y como rompió La aguja principal Y están todos esos puntos Como morados Alienígenas En el mapa Y más recientemente Obviamente la nave cayendo Y demás Estos son los cambios Que sí empezaron a arrastrarse Pero en la temporada 5 Que se hizo un desierto enorme O la inundación Del temporada 3 Nada de eso se mantuvo Hubiera sido muy crucial Imagínense lo genial Que sería que aquí En el centro Todavía quedara un trozo De desierto En el que uno se pudiera Hundir y todo ese rollo Que quedaran partes naranjas De las originales Diferentes Que se arrastren los cambios Porque es algo Que sí hizo mucho El capítulo 1 Que no hizo tanto El capítulo 2 Creo que esta vez Como mi mayor Comillas 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 Queja Y bueno Parque placentero Que tengo que decir Es igual de emblemático Que lo fue antes No ha dejado de serlo Fin del comunicado Un montón de gente Cae aquí Y sigue siendo De los top sitios Para llegar Y Traijardear Lootear Etcétera No hay No hay nada que decir Punto Vaya Que más voy a decir Es como su propia Mini partida de Cod Caer en Parque placentero Como si fuera Un mapita de Cod Ya luego cuando se Desresuelve la batalla Ahí pues se continúa Hacia otro lado Pero tiene un poco Ese feeling Tal vez es por eso Que la gente termina cayendo Cayendo ahí Ahora vamos a pasar A Lo que era Feudo furtivo Pero ahora ya no tiene nombre Por algún motivo extraño Y además que no sé Si obviamente Feudo furtivo ya no sería Porque también tiene Todo el rollo este Como antiguo Más la base militar extraña Y hay otro montón Más de animales Allá abajo Este lugar Nunca fue Mi top 10 Sinceramente Si me fue interesante Cuando recién fue agregado Es cool Que tuviera hasta como Camañitas y demás Y obviamente Estaba más basado Para el rollo de Predator Cuando debutó En su momento Pero no sé Pudo haber tenido Una mejor Circunstancia Puede haber sido Mucho más interesante Si me preguntan a mí Y además que tenía Toda la base subterránea Y demás Y eso se desapareció Pudieron haber Recorrido más En cosas de historia Y demás Con eso Perdón por el perro Ahí del vecino El famoso faro Que no sé yo Si alguien sigue cayendo Ahí sincera Y honestamente Me voy a morir Me voy a morir Ok Luego El tiburón Y si me vengo hasta acá Porque si no No voy a poder llegar A estos sitios Y mirarlos propiamente Aparte de mencionar El faro Como les dije El tiburón En su momento Fue top En su momento Cuando tenía la bóveda Y todo el rollo Cuando uno se podía Venir aquí y demás Súper súper cool La verdad es que Siempre fue un lugar Muy interesante Además que este lugar Fue el que mantuvo A los últimos tiburones Hasta que regresaron A full Pero eso Y quedaba creo que Uno o dos En otro lado Pero era súper escaso El error del mapa Y obviamente Pues nada Tiene sentido Que estén aquí Hubiera sido que Este lugar Siera infestado A tiburones De manera ridícula Solo por los doles Pero en fin Más allá de eso Este lugar Fue súper 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 Top En la temporada De Minas En la temporada 2 Después de eso Cuando se destruyó Y demás Creo que pues La destrucción Le trajo su Destrucción también En otros sentidos Y es que Ya nadie cae aquí Y nadie cae aquí Hace muchísimo tiempo Regularmente ¿No? Seamos sinceros Luego Castillo Coral El infame Castillo Coral Infame por el hecho De que la gente Se ilusionó Creyendo que iba a ser Atlantis O un rollo así Mucho más allá Cuando iba a debutar Cuando debutó Y no Sí pero no Pero sí Pero no O sea Puedo haber sido Mucho mejor Además que yo creo Que el mayor problema De Castillo Coral Es que está hundido Y no me refiero En el agua Me refiero Es un cráter Básicamente Y ese es el mayor problema Que siempre ha tenido Este sitio Para salir de aquí Aunque tengo que decir Tuvo una mejora Con la Con la caída De la nave madre Y es esto Que ahora uno puede Caer en esto Y largarse rápido Uno no vuela tanto Como está viendo aquí Obviamente aquí Estoy volando infinitamente Este por arriba Pero en fin Esta es la parte de mi plan No se preocupen Porque de hecho Si podemos ir un poco más rápido Costa Creyente Costa Creyente es muy cool Porque se transformó De lo que era Arenas ardientes De hecho siempre fue Un lugar que me gustó mucho Y con todo el rollo De aliens y demás Como se fue transformando A Costa Creyente 10 de 10 La famosa Costa Chévere Famosa para los que sigan Mi canal obviamente Le gusta el castillito ese Y las ruinas Esto la verdad es que No está nada mal Es un lugar interesante Apartado Pero no es top top Igual sí que es cool Que hayan agregado La base militar Eso le hizo mucho más Interesante ese sitio La casa de John Wick Que está por ahí Que también se hizo Rocket League La mansión esta rara Que está a este lado De hecho justo por eso Hice esto Para poder hacer un poco Un recorrido más amplio Y mostrar un poco Más cosas Esta yo creo que Tal vez es mi favorita Porque es súper amplia Y uno la deja de recorrer Un montón Un montón Un montón Un montón De territorio Pero un montón De territorio Y setos sagrados Setos sagrados Para mí personalmente Es como Es como mini parque placentero Tiene un poco ese feeling Creo que quisieron Intentar hacer un poco eso Como que fuera una opción B A parque placentero Es más pequeño eso sí Por lo que uno se puede Encontrar con gente Un poco más velozmente También puede tener Un poco de acción El edificio central Ayuda a separar Un poco la acción Sin que sea demasiado Lo que también es Bastante cool No está nada mal Aquí Este edificio Que está aquí Con el barco De la quinta temporada Tengo que decir que Todas las temporadas Que he estado Y no lleva tanto Tampoco Ya como dos Creo dos o tres Siempre me fue un poco X Hasta más recientemente Que me di cuenta Que este edificio Lo transformaron En el nuevo edificio De temporadas Dígase en Halloween Aquí es donde se hizo La tienda temporal De Halloween y demás Así es como Antes era en Metrópoli Y eso me parece cool Me parece un detalle interesante Estaba el NPC de la momia Ahí y demás Sí Además que me parece muy cool Que hayan traído aquí De vuelta el barco Cuando están trayendo cosas De otros De la temporada 5 Perdón Cuando está haciéndose Como ese cruce Con esa temporada Temporada 5 Capítulo 1 me refiero Que el barco Que estaba sobre la montaña Que estaba emplazada En esa misma área Del mapa Del capítulo 1 Apareciera aquí De pronto y demás Eso fue súper cool Sinceramente Creo que ese tipo de detalles Son las cosas Que llegan lejos Para mí Vamos a Vamos a Ciudadela ¿Saben? Para poder meternos Un poco hacia el centro Ciudadela Vamos hacia allá Pero sí Z2 igual siempre ha sido Muy De esos De yo creo que De mis lugares Así como top 3 Del lugar que cae Es divertido Está bonito Es bueno para lutear Y demás Está Está bonito Obviamente pongan En los comentarios Si tienen algún lugar Que sea su favorito O un lugar que odien Por la razón que sea Pongan en los comentarios Que al final Igual está cool Tenerlo como Reitero Como cápsula Del tiempo Que es un poco Lo que vamos a tener Porque digo Técnicamente Y bueno No sabemos exactamente Pero bajo todo lo que Hemos visto Y el link Y demás Uno pensaría Que no vamos a tener Este mapa Bueno No sé si nunca más Pero digo Por lo menos No por un buen tiempo Así Y bueno Y no en esta forma Además Y además Dígame ¿Cuál es un lugar Raro Que en el que Nadie cae Como los lugares pequeñitos Que les he dicho En medio de la nada Que pronto son interesantes Por algo ¿Cuál es un lugar raro De ese estilo En medio de la nada Que para ustedes Ha sido top ¿Qué es este montón De animales? ¿Qué carajo? Todos lados están exponiendo Todos los que no han podido Exponer en la temporada ¿Cuál? En el capítulo En fin Ciudad de la Calavera Básicamente Rascacilos recostados Picios picados Versión antigua Destruido Etcétera Sí Básicamente Muy básicamente Claro está En la temporada Primal Me gustaba mucho Que se mantuviera Después Me agradó Pero como era De los pocos cambios Que se mantenían Me sentía un poco Raro Pero Igual es un buen lugar Aunque yo no sé Si ya No sé Fue un muy muy buen lugar En la temporada primal Creo que combinaba muy bien No solo por la estética Pero en sí Por el tipo de armas y demás Que había en ese momento Creo que era un buen lugar Para ello Es lo que diría Luego vamos a ir a la pirámide Y vamos a hablar un poco De todo lo que aquí ha habido Porque ahora está esta pirámide Cosa gigantesca Con la que van a destruir El resto de la isla Pero a ver Que aquí ha estado La autoridad Aquí ha estado La agencia Aquí ha estado La convergencia Que es lo que estuvo Antes de esto La pirámide Las consecuencias Esto fue Antes de la convergencia Estuvo En fin Ha habido Ha habido un poco De todo Además que también Estuvo la autoridad Cuando ya estaba Abandonada Y todos sus rollos Cuando estaban Las paredes Estas enormes Y cuando era La agencia Y todo O sea El centro ha tenido Un montón de historia La aguja Obviamente Y toda la ciudadcita Como precolonial Extraña Que había Alrededor de la aguja Que eso era Muy interesante Como si hubiera Algún tipo De ¿Cómo se llama? De civilización Alrededor de De la aguja No sé Hay varios Aspectos Muy interesantes Que pasaban En el centro El centro Del mapa No solo por el punto cero Pero el centro Del mapa Ha sido lo que más Ha traído Esa El movimiento A la isla De muchas maneras Diferentes Saben Pero sí A la media afligida El bosque Del capítulo A la media Tiene sus buenos sitios Tiene sus buenos momentos Pero yo siempre lo he llamado Un tanto vacío Tiene sentido Es un bosque Saben Creo que igual Puedo haber tenido Más puntos interesantes En medio Sueltos Por ejemplo Puedo haber una zona Acampada Un rollo así Más perdido por allá Cosas por el estilo Eso sí Con la temporada primal Sí que se agregaron cosas Porque de pronto Ahí están esas casitas extra Y yo creo que eso fue Justo un esfuerzo Para hacer esto Que les estoy diciendo De que no estuviera Tan vacío como tal Los puentecitos estos Y demás Eso creo que le ayudó Mucho La aguja como tal Para movilidad Y la cosa estalinígena También para movilidad 10 de 10 Eso de hecho Hizo que la media Fuera mucho mejor Y creo que la media Esa es la mejor forma Que ha tenido en todo el capítulo Por lo justo lo mismo La ayuda a tener más movilidad Más chance de lutear En otros lugares Rotar más rápido Etcétera Sí Es lo que es lo que digo No es mi lugar top Pero tiene sus cosas Como todo lugar Tiene sus cosas Además tengo que decir Que las excepciones de servicios Dígase las gasolineras 10 de 10 Más cuando se expandieron Además Cuando llegaron las mejoras De carros y demás Con los neumáticos Que dicho sea de paso Ojalá lleguen las diferentes Mejoras adicionales En el futuro Del otro capítulo Porque se supone Van a haber otras mejoras Luego Pantano pegajoso Slash Laguna ludosa Tengo que decir Que me encanta Es otro de los cambios Que se mantuvieron Además Que la nave madre Se llevó pantano pegajoso Y hasta luego Y nunca volverá En muchos sentidos Pero eso cambió el lugar Eso cambió el lugar del todo Porque antes El lugar Sacaba slurp A lo bestia y demás Y eso dejó de pasar Las aguas lo curaban a uno Y demás Por tener el slurp Y demás Y al quitarse la fábrica Pues obviamente Ya no hay más slurp Que esté cayendo Y se convirtió Simplemente en una laguna Lo que es muy interesante Como progresión del mapa Lo que les digo 10 de 10 Hacia eso Además que este Tiene varios lugares Está hasta como Pueblito extraño Que hay aquí al fondo Con uno Bueno Pueblito Un par de casitas Y cosas así Que están ahí Está la base esta militar Que también Misma historia Otra base militar Que hacen más interesantes Las afueras del mapa Es complicado Que las afueras del mapa Sean interesantes Por bueno Obvias razones Pero sí Y nada Yo creo que le ayudó bastante A hacer lo más interesante Nunca fue necesariamente Mi lugar favorito Pero siempre aquí Tengo los recuerdos De Wolverine En la temporada 4 Persiguiendo la 1 Y uno viendo los pasos De kilómetros De Wolverine Y uno creyendo Que saben que está cerca Y no Es que está como a 3 kilómetros Pero uno lo va a acercarse Varios jefes Y otras cosas Que han aparecido aquí Además que es bastante bueno Y por último Yo creo que vamos a terminar Aquí en Hidro 16 Que ya hemos dado la vuelta Y hemos visto básicamente Todos los lugares Ojo que sé que hay otros lugares Como la isla esta Que hay un montón de cosas Por ver ahí No podemos ver todo 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 Pero Hidro 16 Reitero Piensen que tal Si se hubiera inundado Y que hubiera Tal vez no full Full Porque obviamente Inundar Hidro 16 Significa mantener Un nivel de agua Súper alto Y que aquí haya un lago Bastante amplio Pero no sé Piénsenlo Pudo haber habido Un montón de variable Hidro 16 Siempre ha sido bastante movido Es raro Pero siempre ha sido Bastante movido Es un lugar Que está en intermedio Sobre básicamente De la nada Siempre es un lugar Bastante movido Interesante Y además Que los alrededores Es que volvemos A lo que les digo Que esta esquinita Es súper movida Porque tiene muchas cosas Diferentes que disfrutar Vengo otro edificio aquí Que disfrutar Lutear, etcétera En fin Es lo que tengo que decir Por ahora ¿Qué les ha parecido a ustedes El capítulo 2 Y la temporada 8? Pónganlo en los comentarios Los veo en unas horas En vivo En Twitch Ah, también el Sky Koso este Ahí arriba Hay demasiadas cosas Nos vemos En la próxima temporada Y capítulo Y en unas horas En vivo En twitch.tv En 5 horas Después de que se publique Este episodio Para que lo puedan Mirar en vivo Junto conmigo Disfrutándolo El día de hoy ¿Ok? Nos vemos con más En el próximo video Y del otro lado Adiós ¡Gracias!